Señoras y señores, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Primero que todo, espero que hayan pasado un lindo día de San Valentín, Día del Amor y la Amistad, aunque todos los días sean días para celebrar el amor y la amistad. Bueno, usted le dedica el Día de San Valentín. Ayer, muchas personas poniendo sus romances y nos sorprendió este mensaje en la página de Mili. Resulta que al parecer, pensábamos que se habían separado por lo que dice aquí este texto. Pero no fue así. A Mili le hackearon su cuenta de Instagram y nos los explica de esta manera. Después de solucionar el tema este de mi Instagram, realmente no sé qué más pudieron hacer, a quién le pudieron escribir. Nada, era solamente para dejarles saber que es totalmente falso lo que pusieron y esperemos que no pase nada más. ¡Gracias! 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 Gracias.